Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuete en el mirador Cuando un boricuete se choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tu foto dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Ahora en mí está la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR me da yo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo un feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Y un buen vecino 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 Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad, pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes, baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Y hago un suerte del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna Dímelo flow Sesh Rich music Dímelo denied Nibiru Nibiru Ozuna 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 Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando bajas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este panticito dolce Dime si esta puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se, 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 se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellacas Deposita el baby door de victoria y si creen la taca Trépate encima encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó, van el sinigua clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la sino Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el ser Che, ya voy a cama quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí, desgasto Te siento un poco más rara Yo no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Si mi corazón Jamás te importó No, no, no Dije que no iba a lastimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos pero no hacemos mal No queremos pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me diere cuando la llamo Y no contesta Del amor al odio Noche de insomnio Buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la hace se la paga Y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Y cuando hablé las veces que paré No fuiste tuyo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!